Ante un auditorio del Centro de Artes Escénicas repleto y haciendo un llamado a la unidad del Consejo Municipal, Richard Alfonso Godoy Aguirre tomó posesión del cargo de alcalde de Pozo Almonte por el periodo 2016-2020. Cerca de las 21 horas de este martes 6 de diciembre, Godoy Aguirre y los seis ediles que integran el nuevo Consejo Deliberante, Augusto Smith, Giovanna Póveda, Isaías Calle, Osvaldo Chandía y los reelectos Mario Callasaya y Germán Choque, juraron o prometieron ejercer sus cargos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes. Una vez finalizada la ceremonia, el nuevo jefe comunal conversó con Tabarugal Televisión acerca de los desafíos que se vienen para los próximos cuatro años. Hay una gran apuesta, se recorrió por mucho tiempo la comuna, recibieron todos sus sueños, los anhelos y hoy lo que queremos es plasmar eso en proyectos, que la gente mejore su calidad de vida y para eso le hago un llamado a los concejales, a la unidad, al trabajo en equipo, al trabajo en conjunto. Lo mismo lo hicimos en la mañana con los funcionarios, toda vez que se requiere un servicio o servidores públicos a disposición de la ciudadanía y ese es el llamado que le hacemos hoy al tremendo equipo que tenemos en el municipio, esperamos fortalecer esos lazos con todo el equipo humano que tenemos y eso llevarlo a la ciudadanía, que se plasmen proyectos, en ideas, en un buen servicio, en buena atención de público y eso es lo que queremos en la gestión de estos cuatro años, un trabajo conjunto con mucha unidad. Godoy Aguirre, durante su primer discurso en calidad de jefe comunal, llamó también a los alcaldes de la nueva mayoría por Iquique y Alto Hospicio, quienes estuvieron presentes, a trabajar unidos en proyectos conjuntos entre las tres comunas. Además, instó a la Intendenta Claudia Rojas y a los consejeros regionales a apoyar los proyectos que el municipio presente en favor de la comunidad pozoalmontina. Acá Pozoalmonte por cuatro años tuvo un retroceso tremendo, tremendo, no hubo proyecto, no hubo gestión y hoy día el llamado que le hacemos a los consejeros, a la Intendenta es que las carteras que levantemos nosotros sean llevadas al consejo, sean puestas en tabla y que los consejeros definan, definan y nos apoyen con recursos que es lo que más requiere nuestra gente. Finalmente, el nuevo alcalde de nuestra comuna entregó un mensaje a la comunidad en el que dio a conocer qué es lo que puede esperar respecto de los próximos años en la municipalidad bajo su administración. Acá mucha unidad, mucha unidad acá en la comuna, vamos a trabajar incansablemente para traer mucha calidad de vida, muchos proyectos y un buen servicio de parte del municipio hacia nuestra gente. Durante la ceremonia, que consistió en la sesión constitutiva del nuevo consejo municipal, se trató como único punto de la tabla que las sesiones ordinarias se realizarán los días miércoles desde las 16 horas. El señor concejal electo, don Osvaldo Chandía Aguirre.